Na, 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 na. Hola, bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento. Ahora en San Gil tenemos un nuevo punto para pagar nuestras facturas Claro, diagonal al matachito del Pará. Visita nuestro nuevo centro de pagos y servicios de Claro en San Gil, donde podrás pagar tus facturas, hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, comprar tu kit prepago de contado y a cuotas, cambiarte a Claro conservando tu mismo número, adquirir televisión satelital. Estamos ubicados en la carrera once doce cero cuatro, esquina, frente al matachito del Paraguas, teléfono siete veintitrés ochenta y siete cero ocho. Atendemos de domingo a domingo. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro. El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. Y San Gil cuenta con representante para el concurso del pesebre ecológico. El barrio Santander, con una excelente obra maestra, tendrá la oportunidad de concursar. ¿Cómo podemos ayudar? Aquí están los pasos. El espíritu navideño y ecológico unió al grupo eclesial y la Junta de Acción Comunal del barrio Santander para realizar este pesebre. Y fue así que lo llevó a superar la fase municipal del concurso navideño organizado por la CAS y hoy, junto a los pesebres de Barbosa, Socorro, Málaga y Barranca Bermeja, compite por ser el mejor de la jurisdicción de esta entidad. Recordamos que se hiciera el material reciclable. Y decidimos inscribirlo para participar. Integrar la comunidad y dar a entender de que no solamente con materiales del campo, dañando el campo, dañando la naturaleza, se puede nacer un pesebre. Empezamos a recolectar el material, a pedirle a los vecinos en las tiendas, que nos recogieran las botellas, íbamos acumulando en la casa. Cada uno nos comprometimos en parte de eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer con material desechable. No es basura. Entendamos de que no es basura. No utilicemos arbolitos para hacer el árbol de Navidad, ni los líquenes que hay en el campo, los musgos, todo eso que eso lo dejemos quieto, porque eso le corresponde a la naturaleza. Queremos ver en los niños de que sí se puede nacer un pesebre, de que sí se puede hacer la Navidad sin dañar la naturaleza. Y usted puede hacer que este pesebre gane. Es muy fácil votando. La corporación tendrá en cuenta las votaciones que reciban en las redes sociales de la CAS. En Facebook entran a la fanpage de la corporación y buscan el video del Barrio Santander, escalteando, está después del pesebre del Socorro, y ahí le dan me gusta. En YouTube entran al canal de la corporación y lo encuentran como Pesebre Ecológico Barrio Santander. En Twitter entran a la página y también está justo después del pesebre comunero. Las votaciones se cerrarán a las 10 de la mañana este viernes 30 de diciembre. Una hora después, en la sede de la CAS, se anunciará cuál pesebre ecológico que escogieron los santandereanos será el mejor del departamento. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. ¡Suscríbete al canal!